bueno mis amores por aquí yo tengo a rafael a su esposa de ella y por ahí tiene la mamá de ella y aquella que también es una de mis suscriptores entonces yo le di a ellos miren la tortita de plátano maduro con carnitas usted dígame ahora como le gusta y te gusta así que me encanta lo plátano así que mi amor y mire esto es más prueba porque me no que haya que haya que yo no me déjame decirle yo no puedo hablar pues está comiendo un amaretto hay una una y una una chisa y sabrosos así que le gusta es la bandera de puerto rico el 4 de julio antes de y y y aquí aquí no sé a a ahhh ahhh que pasa? a ella la madre saludate a alguien que está en Puerto Rico saludate a alguien que está en Puerto Rico saludos desde Colorado ah? yo tengo mi sobrina de Puerto Rico yo tengo mi sobrina de Puerto Rico ah, pues en Texas a que parte de Texas Houston oh my god yo voy para allá en julio en julio? si oye, pues me iba a montar en la guagua con esta gente pero mira es que en que iba a caer miren, miren, me tenían que tener una guagua a la escuela hacemos pase por ustedes yo me voy aquí me voy allá la guagua no, no pruébalo papá, pruébalo te gustó? miren, le gustó, eso quiere decir que quedó bueno está delicioso está delicioso, delicioso está bueno ahora la parcha dime como te gustó la sangría de parcha sabrosa, sabrosa para la gente que la gana al que padezca de los riñones se lo recomiendo para la alta presión para la alta presión para la alta presión bien rico aquí está, dime está muy rica diferente diferente y la fruta está bien buena está bien buena está bien buena dime como quedó que rico está bien buena Dios mío, está rica bien buena brutal mi hija me dice mami tiene un poquito un poquito que fruta tiene esto si quieres saber lo que tienes suscríbete esa es buena así que suscríbanse a mi canal niñas bueno mis amores van a partir el un pedacito no porque tú sabes estilo boda estilo boda porque estaba congelada así en honor espérate para que se vea así así para que se va a ir cocinando para que vea el hombre bien cuidado con el cuchillo te gustó te gustó está bueno bien quieres este cantito quiero probar es el de no quiero más no es el cheesecake me he comido de mi está es el cheesecake es que ese tiene gelatina bebé si eso sabe rico a mí me gusta el corte de ese a José me va a gustar mami es muy bueno pero aquí está frío sí está frío porque está sí jose ven para comprobar un pedacito está frío está 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 congelado sí por eso que esto lo tiene sí sí porque tienes que esperar que estuviera un poquito más temblado sí está bien bueno pero si quieres saber cómo hacerlo suscríbete jaja jaja es todo el video veo el video veo el video mira que ya que está allá ven para acá porque yo quiero que eran mis suscriptores conozcan una de mis suscriptores que vino de Texas Mira, ella es una de mis suscriptores que vino de Texas y dice, cuando yo la voz dice, yo conozco esa, yo conozco esa. Seguro que te reconocí la voz rapidito. ¿Se estáis cocinando con vos? A ver, chico, dile el nombre tuyo para los que están allá en Texas. Elsi Torres. Ay, tú eres Torres igual que yo. ¿Tú eres Torres? No, no es China. China Torres. Yo soy China de casada. Oh, ok. Torres de soltera. De soltera. Ok. ¿Y Torres de dónde? De Guanadía. Guanadía, no, nosotros somos de Bañamón. ¿De Bañamón solo Chilea? No, pero las Torres son de Arecibo también. De todos lados, o sea, nosotros somos de Villalba. Nosotros somos todas. Sí. Así que mis amores, miren, aquí están suscriptoras nuevas. Suscriptoras nuevas. Sí, gala, gala. Esos todos estaban ya. Esos suscriptores nuevos. Ah, esa que me va a llevar a mi canal. Vaya por acá, tío. Vaya, tío. Vaya. Es como un cheesecake. Eso es como una gelatina de queso. Ok. Este es el cheesecake también. Gelatina de queso. Son gelatinas de queso. Así que mis amores, no se olviden de suscribirse a mi canal. Desde mi cocina a tu cocina. Cocinando con Ivón. Dios me lo bendiga y tengan un día bendecido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, José está viendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso dice, Pedro. Ay, Dios mío. Voy a engordar como este libro. ¿Qué, mi amor? No, sí. Dice, ay, Dios mío. Y eso que vine hoy, si yo voy a ir mañana. Ay, bendito. ¿Qué hicieron? Ay, Dios mío. ¿Cómo te dice? No creo que es. Es bizcocho con strawberry, ¿eh? Ajá, con strawberry. Mira, esto está delicioso. Después no digan que... Ay, no sé por qué tengo libras de más. ¿Te gustó ese? Está bien bueno. Sabe como el strawberry shortcake, ¿verdad? Ajá. Todo me gusta. Sí. Yo voy a probar. ¿Sabe como el strawberry shortcake y cheesecake? Prueba ese. Yo sé que ese está bien bueno. No, yo no quiero nada más. Que todo está bueno. Y estuí. Sabroso. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Sabroso. ¿Quieres probar o no? Prueba un poquito. No, ya yo con la sangría ya. Nena, pero un poquitito para que me lo digan en el video. Para que la gente cuando te vea en el video comiendo. Para que la gente no diga que esto es embuste. Esto es de verdad. Eso sabe como una mezcla de cheesecake y strawberry shortcake. Lo que me parece es la muñeca. Strawberry. La muñeca. ¿Te gustó? Es rico. Me gustan los diferentes corones que se ve listo. They did it for the flags. Esto está delicioso. Y esto también está súper. Los tres están ricos. Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que... Bueno, déjame ponerle a hacer lo que... Pero mañana ibas a otras cosas más chulas. Pero... Mañana se me van. Y yo digo, bueno, bueno. Para la próxima. Pero para la próxima me invitan. Digo, me invitan. Me miren con una guagua más grande. Pues se acaso me quiere. Una guagua escolar. Una van. Una van. Una mini 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 van grande. Una van. Una mini van. Bueno, mis amores. Así que ya me le dieron un... Cantito. Muerte, muerte. Mira, ella era la que dijo. No, 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 gracias. Ella que no quería. Un cantito nada más. Mira, Rafael está mirando. Y dice, pero ese no era mío. No era mío. Ya se acabó mami para bajar. ¿Para qué pasar por donde? No, ya. Yo le ponía una nevera ahí en el hotel. Vamos allá. Pero llevas de desayuno. De desayuno. Llévatelo ahí y te lo lleva a total de sala para ustedes, mis amores. Eso no llega mañana. Pártelo por la mitad así y te lleva porque el otro tiene bizcocho. A mí me enseñaron no dejes para mañana lo que te puedes comer. Ah, eso es importante. No dejes para mañana lo que te puedas. No, me animo. Ok, mis amores. Ahora, miren ahí el cake, lo ponen ahí. Cuando ya esté más fresquecito, va a estar. Sí, está frío. Sí, está frío. Sí, está frío. Sí, pero es que está aquí. Sí. Ay, no se ha de bueno. Es rechazado. Hay que compartir. Bueno, para que no saben quién es Rafael, y aquí la belleza. Miren, miren aquí y aquí las otras bellezas. Ellos vieron de Texas, de Quilín. Miren, de Puerto Rico. ¿Tú viste a Puerto Rico? Sí. De Puerto Rico, Isla del Encanto. Isla del Encanto. Ay, yo tengo el encanto de la banda lista por el hijo que yo hice. Así que, estas son mis visitas. Esta es la segunda visita que yo recibo. Ajá. Una vino de Pensilvania, que era mi primo. Vino de un día para otro, porque los chugues esos grandes, los Acy Huio. Ajá. para que te oficien claro muchacha a ellos les conviene como policía así que mis amores ya los conocieron hola hola ella salió hola robando cámara robando cámara robando cámara así que ahora José sigue con el José no habla más José no te preocupes que eso es para ti José no habla más José dice no yo estoy sigue diciéndolo ahora a la cámara dos y tres cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños 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 feliz mamá que los cumplan feliz que los cumplan feliz que los cumplan que los cumplan que nos cumplan feliz Stars escol !!!! Ah cuando cumple la quinceañera 22 17 22 primaveras que dios te bendiga y te come de bendiciones Que chulo mire ese fue el micochito que le hicimos para la quinceañera jajaja mire como bajo ahora no se nos vamos a despedir pero me pedí como cincuenta veces ya por si acaso la primera no te quedo mal pues ya tienes otra vez exactamente por si acaso cuando ediste me quedo tienen que ver este video buscalo como se va a llamar? suscríbete suscríbete pensaba que me gusta suscríbanse suscríbanse que es gratis suscríbanse es gratis asi que nos vemos despidanse bye ya